vamos a llegar a la habana y este es el coche que nos lleva las maletas ahí andamos bueno y esperando a que esté detrás se quite verdad bienvenido y esta es nuestra cama a lo loco esta es casa lourdes y jose ahí estamos el brazo de saludo para la guayaba para la fruta como la fruta variada esto es esto de aquí son las casas donde se puede dormir que no son hoteles en una similar es la que estamos nosotros hay un montón están señalizadas todas falla y bueno ahí viene el panadero esta es la calle donde estamos están en obras por el agua como podéis ver y esta es la casa donde nosotros estamos ahora lourdes que es la dueña de la casa nos está explicando cómo llegar aquí pregunto a lo del tipo y si no aquí mismo el frente tomas el bus turístico hasta la plaza de la producción o tomas un taxi y no te demoras estamos buscando un sitio para cambiar un cadeca que es una casa de cambio creíamos que había mogollón pero tampoco hay tantas aquí en un sitio local la calle en los dos medios puyos asados y esto que son croquetas que realmente son albóndigas este es el día azul la estación hemos llegado en taxi nos ha cobrado 7 pesos y ahí se unan esto empiezan a negociar para llevarte en un colectivo que es un taxi con más gente y esta es la estación donde se cogen los piques del día azul que son los autocares que podemos coger los extranjeros ahora mismo hemos parado un momentito porque van a echar gasolina ha ido jose con el chico del colectivo que es un coche como un blablabacar por ahí y realmente lo que van a hacer es echar gasolina pero fuera una gasolina en el mercado negro que es más barato una gran chaparrada aquí estamos buscando una cadeca que es una casa de cambio y ahí arriba esta de naranja es la casa donde estamos nosotros hospedados mirad eh bueno si veis como llovía antes aquí vamos a ir allí esto que es todo el centro de trinidad está todo plagado de casas que se alquila en la habitación y aquí tenemos a un paisanín con el paraguas